en casa. Tú también te quedas en casa en esta cuarentena voluntaria para no ser multiplicadores de esta pandemia y lo mismo está haciendo mi querido Willy Marten directamente desde su casa porque él ya nos tiene. ¿Cuáles son los principales titulares que hoy son noticias? Muy buenos días, Willy. Buenos días, Sherry. Feliz día para todos en casa. Desde ya comienzo con estos titulares que son noticias que le dan la vuelta al mundo. El primero es que Japón inició suministros de Favipiravir como tratamiento del COVID-19. Esto lo trae el portal Carabota Digital. El grupo japonés Fujifilm comenzó un ensayo clínico para probar la eficacia de su medicamento antigripal tras resultados alentadores de otros estudios realizados en China con este producto. Así que esto es una muy buena noticia. Por otro lado, Estados Unidos activa una operación antidrogas en Venezuela. Una información que sacamos de la patilla donde descubrimos una fotografía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañado por comandantes militares. Y es así como la autoridad máxima inicia una operación antinarcóticos marítima y aérea en el Caribe. En otro orden de noticias encontramos en Panorama que nos trae que el actor de Star Wars muere de COVID-19, Andrew Jack, a los 76 años de edad en un hospital de Londres por complicaciones de salud luego de haber sido diagnosticado con el COVID-19. Qué lamentable esta pérdida, Willy. Qué otras noticias también están circulando. De hecho, quería que, no en este momento, más adelante en el programa, hablemos de unas fotografías que están circulando de la exreina de belleza Débora Menicucci con unos lujos que no son propios. O sea, en un momento donde ella y su esposo están en el ojo del huracán. Exactamente. Eso te lo traigo más adelante, Kerri. Así como también voy a estar desde acá, desde mi casa, pulsando la opinión de toda nuestra querida audiencia de Miami. Así que, cuando yo tenga más información, voy a hacer el contacto con ustedes. Por ahora, seguimos desde tu casa. 9 y 18 minutos de hoy jueves 2 de abril. Se ha especulado a través de las redes sociales e involucra a un cierto personaje muy importante para la belleza en Venezuela. Los internautas aseguran que después de estas declaraciones se trata del título de Miss Venezuela Mundo 2014, específicamente en ese año. Ese título lo logró ganar Débora Menicucci luego de no haber quedado entre las finalistas el año anterior, en el 2013, en el concurso del Miss Venezuela. Ambos eventos habían sido realizados bajo la supervisión del zar de la belleza Osmel Sousa. Sin embargo, este escándalo no parece estar creando mayor inconveniente para la criolla, quien sigue ostentando su vida llena de lujos en redes sociales, como ha hecho desde un principio en su matrimonio. Menicucci fue criticada duramente por todos los internautas al mostrar un bolso Chanel color blanco valorado, escuchen bien, en 3.500 dólares, lo que equivaldría a más de 300 millones de bolívares, según el cambio oficial del Banco Central de Venezuela para la fecha. Mientras tanto, la polémica del ofrecimiento de 15 millones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos para entregar a Michael Moreno sigue en pie. Y yo me imagino, Willy, que ella está tratando de tapar a través de sus publicaciones o de manifestar que realmente estas decisiones del gobierno de Trump ni a su esposo, ni a su hija, ni a su familia, ni a ella les afecta. Sí, aparentemente es como si fuese una cortina de humo, ¿no? Poner esto en las redes sociales en este momento, cuando estás en el ojo del huracán, cuando todo el mundo está pendiente de ti, realmente lo que nos hace pensar es que está enviando un mensaje como diciendo no me importa, quizá no tengo nada que esconder, o no me importa la opinión de los demás. Aquí se pudieran leer y se pudieran analizar varias cosas, pero lo que sí es un hecho es que la vida de lujos y de despilfarro que viven estos personeros del desgobierno es una realidad y que no se puede ocultar con un dedo. Recordemos que Michael Moreno, en unas declaraciones que hizo, dijo que él ganaba algo así como 12 mil dólares al año. Y bueno, si sacamos cuenta, creo que con ese sueldo no hubiese podido comprarle simplemente este bolso y que tampoco nos haga pensar que es con el sueldo que gana en la planta televisiva donde trabaja en Venezuela, porque estamos al tanto de cuál es la situación, cuál es la realidad de los bolívares versus los dólares en Venezuela. Y no es la otra vez que está en el ojo del huracán. Recordemos que ya hace algunos meses, específicamente el año pasado, ella había posteado una foto del hermoso Ávila, donde ella decía que efectivamente se encontraba en Venezuela. Foto que fue cuestionada porque a través de sus redes sociales se dejaron colar en sus historias y en su feed algunos videos que mostraban que realmente no era Venezuela, sino se encontraba en la romana. Así que Débora Minicucci está como que acostumbrada a este tipo de escándalos y a querer demostrarles al mundo que ella no es una mujer débil y que esto realmente no le afecta. A parte de todos estos artistas que vemos que están asociados al régimen de Nicolás Maduro y que tratan de mostrarse fuertes ante las redes sociales que son duros con los haters y con todos estos comentarios negativos en todas sus publicaciones. Muchos de ellos, cuando te metes, han tenido que desactivar todos sus comentarios por las críticas y las olas de opiniones que se han generado que han salido a la luz pública, sacando el pasado de muchos artistas involucrados al régimen de Nicolás Maduro. Sí, a la vez esta noticia de alguna manera se conecta con lo que está sucediendo en Venezuela con esta fiesta que acaba de ocurrir en Los Palos Grades, específicamente con la que queremos hablar con el alcalde del municipio Chacao por este acontecimiento, esta fiesta, donde también hay algunas personas que están ligadas de alguna manera al desgobierno de Nicolás Maduro, una fiesta donde posiblemente se ha podido propagar aún más el COVID-19, donde todas estas personas también están directamente involucradas con los que habían viajado a Los Roques. De hecho, hay personas que estuvieron presentes tanto en esa fiesta de Los Roques, que le llaman la Corona Party, que también estuvieron presentes en esta fiesta en Chacao. De hecho, ayer estaba escuchando a través de WhatsApp unos audios donde una chica hablaba sobre una de las personas que se encontraba en esta fiesta y es una modelo que había estado en Inglaterra, en Londres, y ella aparentemente fue la primera portadora de COVID-19 a Venezuela. Le pudiéramos decir que ella es la paciente cero dentro de Venezuela. De hecho, fíjate que como tú lo mencionabas, las 18 personas fueron detenidas en la noche del 30 de marzo, cuando específicamente se realizaba una fiesta en la organización Los Palos Grandes, en el municipio de Chacao, en medio de la cuarentena y el estado de alarma decretado por la pandemia del COVID-19. Ellos fueron inmediatamente trasladados a la sede de la Comisaría de la Policía Nacional, exactamente en Mari Pérez. Y este miércoles, primero de abril, el usurpador Tarek William Saad informó que tres de ellos van a permanecer detenidos bajo los cargos, escuchen esto, bajo los cargos de tráfico de drogas, fuerte ilícito de armas, resistencia a la autoridad y asociación para delinquir. Estos tres ciudadanos serán presentados ante tribunales de control por el fiscal 27 nacionales de libertad. Fueron identificados, y voy a mencionar sus nombres, Jorge Eduardo Echanagua, Vallenilla, organizador de la fiesta, Luis Orseti y Daniel Rodríguez. Estos últimos dos por haberse contagiado con el nuevo coronavirus y no cumplir con el aislamiento que se debe acatar. Esto, según el decreto presidencial 4.160 de estado de emergencia firmado por el dictador Nicolás Maduro el pasado 13 de marzo. De hecho, dicen que la Fiscalía confirma dos casos de coronavirus en esta fiesta en Los Palos Grandes. Así que, bueno, vamos a ver qué más sucede con estos implicados, con el contagio y la propagación del virus. De hecho, cuando llegaron las autoridades a la fiesta, encontraron, bueno, diversos tipos de armas, de drogas, entre ellas metanfetamina, y es por eso que se levantan estos cargos para los involucrados con esta fiesta. Habían modelos, una de ellas, de hecho, había venido desde Rumania y la famosa DJ venía del Reino de Marruecos. Entonces, esto nos hace pensar que hay gente que se ha trasladado desde distintos puntos de Europa a Venezuela, y sabemos que Europa es uno de los epicentros mundiales de esta pandemia. Así que no es cabellado pensar que estas chicas pudieran ser portadoras del virus y pudieran agravar la situación dentro de nuestro país. Pedro, Willy, Pedro me está indicando producción, que es momento de hacer un corte. Lamentablemente, la conexión con el alcalde, cuando nos comunicamos, se cae. Al regreso vamos a tener nuestro próximo invitado, como les mencionaba al inicio. Él es Antonio de la Cruz. Él llega gracias a la tecnología. Es el director de Interamerican Trends. Es experto de petróleo para que nos hables en la situación del combustible en Venezuela. Ya venimos.